Vamos a hablar de la parte 5 de este capítulo de cómo es el dicho. Yo les cuento qué trata al final y a ustedes si les gusta, lo ven con imagen en el canal de YouTube de ellos porque si yo muestro imagen acá, me desmanetizan. ¿Sabiendo eso? Comenzamos la parte 5. Clara y Octavio luchan por su amor, aunque tienen todo en contra. Bueno, les cuento. Octavio le pregunta a Clara si realmente lo ama o si se acercó a él por el padre y ella le confiesa que sí lo ama y que así como lo ama él también ahora a la hermanita. Bien, no fueron por otros motivos. Bien, así que bueno, ya Octavio se queda más tranquilo. Pero la madre de Clara junta a mucha gente y tipo van a la empresa del señor y empiezan a gritar todo y a manifestarse. Empiezan a decir que el señor es un delincuente, que ha hecho cosas ilegales. Así que bueno, están haciendo una marcha. Bien, ya el padre de Octavio y una de las licenciadas vieron en el río que se estuvieron metiendo. Bien, así que bueno, ¿qué pasa con todo esto? Clara tiene pruebas de que el padre de Octavio ha hecho cosas ilegales. Bien, así que ¿qué pasa? Como el padre de Octavio le quiere quitar la casa a Clara, lo que hace Clara es amená. Ya saben la palabra, al padre de Octavio. Y le dice que si se atreve a quitar la casa a la madre, va a mostrar las pruebas que ella tiene de todas las corrupciones que este señor ha hecho. El padre de Octavio, ustedes saben que es político. Así que bueno, por todo esto, bueno, pasa todo un problemita ahí. Y bueno, el padre de Octavio en la oficina ya, no sé cómo decir esto, cómo explicarlo por tema política. Bueno, no sé, no sé cómo explicarlo. Así que voy a ver cómo se los cuento. Bien, bueno, ya saben que el padre de Octavio discutió con Clara, porque Clara lo amená. Entonces lo que hace es decirle a uno de los que trabaja en la empresa, de los de guardia de seguridad, que quiten a Clara de la empresa y le quieren quitar las pruebas. Así que en medio de eso se ve que está vanita de por medio y bueno, pasó toda una catástrofe. Y el padre de Octavio se termina muriendo, ya saben la palabra, bien. Así que bueno, le hacen el velorio y todo, pero sí, Clara sacó a luz todas las cosas turbias y legalidades que estaba haciendo este político. Bien, en campañas y en otras cosas. Bueno, ahora, ¿qué pasa? Por todas las cosas que hacía el padre Octavio, que era político, ella falleció. Pero ahora, ¿quién tiene que pagar las consecuencias? Octavio el hijo y también la hermana Octavio, Anita la más pequeña. Así que ellos dos se juntan y bueno, van a tratar de apoyarse, bien. Anita es una niña, obviamente quien la va a llevar más, tipo más, es Octavio, que es el hermano mayor, bien. Bueno, después de todo esto, Octavio y Anita se juntan en el dicho y ya, bueno, están ellos dos juntos, pero están preocupados por el tema que le van a sacar las casas y muchas cosas, ¿no? Porque acuérdense que como el padre Octavio era político y hacía corrupciones, tiene que devolverlo al gobierno cierto dinero. Entonces, claro, ¿cómo le devuelven al gobierno ese dinero? Bueno, le embargan la casa al señor, bien. Pero el tema es que estaban los hijos, entonces tienen que ir de ahí, bien. Entonces, Clara va con la madre, bien. Ya perdona a la madre, ustedes ya saben, ya se lleva muy bien. Y cuando está con la madre en el dicho, se junta con Octavio y Anita y Clara promete un terreno a Octavio. Va a hacer ciertas cosas para ver cómo lo puede ayudar, ya que quien hacía las cosas turbia era el padre y no la él. Y ahí termina el capítulo de cómo es el dicho. Si quieren ver en qué va a terminar todo esto, lo pueden ver con imágenes en el canal de YouTube de ellos, porque si yo muestro imágenes acá, me desmonetizan. Ahora, digamos que a ver, porque yo ya me voy.